En el vasto panorama de las mentes brillantes que han moldeado el mundo de las matemáticas, destaca una figura que resplandece con un brillo excepcional. El ganador de la Olimpiada de Matemáticas más joven de la historia. El gran, el único e inigualable, el Dr. Terence Tao. Una leyenda viviente de las matemáticas. En este emocionante viaje nos vamos a sumergir en la vida y obra de uno de los matemáticos contemporáneos más prodigiosos y reverenciados de los últimos tiempos. Desde sus comienzos hasta sus logros sobresalientes que han redefinido los límites de la comprensión matemática. Vamos a descubrir esa esencia de Terence Tao y esa marca indeleble en el tejido de las matemáticas que ha dejado. Es momento de abrocharse esos teoremas. Si eres nuevo en el canal no olvides suscribirte. Si están tus posibilidades, únete a los miembros del canal donde disfrutarás de 19 cursos de matemáticas universitarias. Yo soy el profe John y esto es Matt Pocking Rocks. Quiero invitarte al evento de divulgación científica más esperado del año. El 30 de septiembre en la Ciudad de México en el Centro de Convenciones Tlatelolco se presentan Javier Santaolalla de Date un Blog, Aldo Bartra del Robot de Platón, Rafa Carvajal, Jesús Grajeda, Oscar Sanders, El Físico Gamer, José Andalón de Matt2Me, por primera vez Miguel Camaraza de MattSmite, Daniel Carreón, Pasos por Ingeniería, Pregúntale al Biólogo y Fernando Tokski. Disfruta de las conferencias en una pantalla de 8 metros y esto es el Matt Rocks Fest. Puedes comprar tu boleto completamente en línea y toda la información la tienes en las redes de este canal. Gracias. La biografía de Terence Tao. Terence Chishen Tao nació el 17 de julio de 1975 en Adelaide, Australia. Sí, es australiano. Desde una edad temprana demostró un asombroso talento para las matemáticas, resolviendo problemas complejos y mostrando una comprensión profunda de conceptos avanzados. A la edad de 9 años, Tao comenzó a tomar clases de matemáticas en la Universidad Flinders y luego se unió al programa de matemáticas de la Universidad de Adelaide a los 10 años. A los 16 se convirtió en el medallista de oro más joven en la Olimpiada Internacional de Matemáticas. Prodigio desde chamaco. Tao ingresó a la Universidad de Flinders en 1992 a la edad de 16 años. A los 17 recibió su licenciatura en matemáticas y continuó sus estudios en la Universidad de Flinders, donde completó su maestría en matemáticas a la edad de 20 años. Qué precoz era este Tao que a los 20 ya tenía una maestría en matemáticas. Tao obtuvo su doctorado en matemáticas de la Universidad de Princeton a la edad de 21 años bajo la supervisión del renombrado matemático Elias Stein. Se centró en el análisis armónico y los operadores singulares. Terence Tao ha recibido numerosos premios y reconocimientos a lo largo de su carrera debido a sus contribuciones excepcionales al campo de las matemáticas y su impacto en la comunidad científica. Por ejemplo, recibió la medalla Fields en 2006. Este prestigioso premio se le otorga a Terence Tao en reconocimiento a sus logros sobresalientes en varias áreas de las matemáticas. Sus contribuciones a la teoría de números y la teoría de ecuaciones en derivadas parciales fueron particularmente destacadas en la concesión de este premio. La medalla Fields es considerada el equivalente al premio Nobel en matemáticas. Bueno, también está el premio Abel, eso ya es debate para otro video. También recibió el premio MacArthur de Genius en 2007, donde Tao fue galardonado con la beca MacArthur por su enfoque innovador en resolver problemas matemáticos complejos. Esta beca, también conocida como la Genius Ground, reconoce a personas creativas y talentosas en diversos campos y brinda apoyo financiero para continuar su trabajo. Recibió en 2014 el reconocimiento a su destacada labor en matemáticas con el premio Brechtrow, abarcando áreas como la teoría de números, la teoría de ecuaciones en derivadas parciales y el análisis armónico. Este premio busca destacar contribuciones revolucionarias en el mundo científico. También recibió en el 2006 el premio Carl Friedrich Gauss, otorgado por la Asociación Matemática Alemana. Este premio reconoció las contribuciones de Tao de nuevo en teoría de números y análisis armónico. El premio Salem en 2000 y 2004, que recibió dos veces este reconocimiento a su trabajo, de nuevo en análisis armónico y teoría de números, que honra a jóvenes matemáticos que han hecho contribuciones destacadas en áreas relacionadas con el análisis matemático. La medalla Ostrowski en 2010, este premio se le otorgó por sus contribuciones excepcionales a una amplia variedad de áreas matemáticas. De nuevo, teoría de números y ecuaciones en derivadas parciales. El premio de la Sociedad Matemática de América en el 2000 es el premio que recibió Tao por sus contribuciones de nuevo a campos especiales y aquí en su trabajo en la resolución parcial de la conjetura de Erdos Turán. Estos premios son solo una muestra de los numerosos reconocimientos que Terence Tao ha recibido a lo largo de su carrera. Cada uno de ellos refleja su profundo impacto en el campo de las matemáticas y su capacidad para abordar problemas desafiantes con creatividad y rigor. Y antes de continuar con esta maravillosa historia de la leyenda viviente, quiero invitarte a formar parte de los miembros del canal, donde encontrarás 19 cursos de matemáticas universitarias. Si estás en lo básico, puedes tomar mi curso de precálculo, que son matemáticas que necesitas para ingresar a la universidad. Ya que termines, puedes empezar con el curso de cálculo universitario a nivel Harvard, álgebra lineal, ecuaciones diferenciales, cálculo vectorial, análisis real, para que entiendas lo que hace Terence Tao. De hecho, hay un libro de análisis que he recomendado en el canal del Gran Tao. Cursos avanzados como geometría diferencial, topología, métodos matemáticos para la física, cálculo tensorial, lo que necesitas si estás en una carrera de física y quieres entrar a relatividad general. Más de 2.000 miembros respaldan la calidad de mis cursos. Es como tomar clases en primera fila conmigo. Si están tus posibilidades, únete a los miembros que no te vas a arrepentir. Y continuamos con este pequeño aporte a la leyenda viviente de Terence Tao. Aportaciones de Terence Tao a la matemática. ¿Pero qué hizo Terence Tao por la matemática? ¿Qué ha hecho esta gran leyenda viviente? Empezamos con la conjetura de Erdos Turán. Si quieres saber quién fue Erdos, aquí en el canal ya tengo el video del matemático que transformaba café en teoremas, que era el nómada de los números. Esta conjetura tiene que ver con el teorema de los números primos en progresiones aritméticas. En 2004, Terence Tao junto a Ben Green demostraron una versión débil de la conjetura de Erdos Turán, que se refiere a la existencia de secuencias infinitas de números primos en progresiones aritméticas. Su demostración utilizó técnicas de análisis armónico y cribado para mostrar que existen progresiones aritméticas arbitrariamente largas en la secuencia de números primos. Esos números primos que siempre están metidos en los problemas más complicados que hay en matemáticas. Aquí en el canal también encontrarás la biografía del gran Riemann que tiene ese problema del milenio de la función Z de Riemann relacionada con números primos. Aunque no resolvieron completamente la conjetura, este resultado fue un avance importante en la comprensión de la distribución de números primos. El teorema de Gren Tao en 2004. Tao y Ben Green también demostraron el teorema que lleva su nombre, que establece que existe una progresión aritmética de números primos de cualquier longitud dada. Esta demostración involucró la noción de conjuntos de densidad positiva y técnicas de análisis armónico y combinatorio. Esta contribución tuvo un impacto profundo en la teoría de números aditivos. Y también a Tao le gustan los problemas difíciles y se ha metido en el teorema de la existencia de soluciones globales para las ecuaciones y me voy a poner de pie de Navier-Stokes, uno de los problemas del milenio. En 2007, Tao demostró la existencia de estas soluciones débiles globales para las ecuaciones de Navier-Stokes, en el caso tridimensional. Este resultado fue un paso importante hacia la resolución del problema de las ecuaciones en derivadas parciales, que describen el comportamiento del flujo de fluidos. La demostración involucró técnicas sofisticadas de análisis funcional y teoría armónica. Son temas muy avanzados, por supuesto. La desigualdad de Kakeya. En 2008, Tao y varios colaboradores resolvieron una versión cuantitativa de esta desigualdad, un problema a la geometría euclidiana que involucra la longitud mínima de una curva que gira a 360 grados. La demostración combinó herramientas de análisis armónico, geometría diferencial y teoría de números. Hasta aquí, por los problemas muy complicados se avienta el Terence Tao. El teorema de Tao Wu sobre sumas de cuadrados en 2008. Tao y Ban H. Wu demostraron un resultado sobre la representación de números como sumas de cuadrados de números primos. Su teorema establece que la mayoría de los enteros positivos pueden expresarse como la suma de un número pequeño de cuadrados de números primos. El teorema del valor medio para el teorema de primes en progresiones aritméticas. Eso es de 2010. Tao y sus colaboradores demostraron una versión más fuerte del teorema de los números primos en progresiones aritméticas. Mostrando que la cantidad de primos en una progresión aritmética cumple una estimación precisa en función de los parámetros de la progresión. Y en el 2011, el teorema de Tao Wright sobre hiperciclos. Tao y Jonathan Wright demostraron resultados sobre la distribución de hiperciclos racionales en variedades algebraicas. De nuevo, son temas avanzados que se llevan más allá de la comprensión del público en general. Este trabajo se enmarca en el campo de la teoría de números biofánticos y tiene aplicaciones en la teoría ergótica. Como puedes ver, los resultados que ha demostrado Tao son excepcionales. Que ha involucrado una combinación de técnicas analíticas, combinatorias, armónicas y geométricas. Y su trabajo ha dejado esa marca indeleble en múltiples áreas de la disciplina. No por nada le dieron la medalla Fields. Y ahora vamos con algunas curiosidades de la vida y obra de Terence Tao. Como mencioné al principio, es un prodigio matemático desde una edad temprana. Tao comenzó a asistir a clases de matemáticas universitarias a los 9 años y se unió al programa de matemáticas de la Universidad de Adelaida a los 10 años. En las Olimpiadas Matemáticas se convirtió en el medallista de oro más joven en la historia de la competición. Un niño prodigio y desde los 24 años trabaja como profesor titular de matemática en la Universidad de California en Los Ángeles. Tao tiene dos hermanos, uno de los cuales se llama Trevor y es uno de los 10 mejores jugadores de ajedrez de Australia, que es el país donde reside. Tuvo bastantes aportaciones al desarrollo de la teoría de números aditivos que con su trabajo en esta teoría, incluida la demostración del teorema de Green Tao, ha tenido un profundo impacto en la comprensión de la distribución de números primos. No hay genio en las matemáticas que no se haya metido con números primos y haya dejado su granito de arena. Como te dije, ganó la medalla Fields a los 31 años y es uno de los dos únicos niños en la historia del programa de estudio del talento excepcional de John Hopkins, que ha obtenido una puntuación de 700 o superior en la sección de matemáticas del examen SAT, cuando solo contaba con 8 años de edad. Si te preguntas su puntaje, fue de 760. En 1986, 87 y 88, fue el participante más joven de la historia en la Olimpiada Internacional de Matemáticas, compitiendo primero con 10 años de edad y ganando una medalla de bronce, plata y oro respectivamente. Desde ahí ya era la promesa de ser un futuro matemático brillante. Lo que ha dejado una huella con Terence Tao es la divulgación científica. Además de su investigación, Tao es conocido por su habilidad para explicar conceptos matemáticos complejos de manera clara y accesible. Te recomiendo muy ampliamente sus libros, ya que están muy bien escritos y tiene ese poder de enseñar matemáticas de manera clara y precisa. También su pensamiento creativo es conocido por ese enfoque que le da la creatividad en la resolución de problemas que a menudo, cambiando técnicas de diferentes campos para encontrar soluciones innovadoras. Eso es lo que hace que los genios sobresalgan sobre los demás. Ver cosas más allá de lo tangible, más allá de lo visible para nosotros los mortales. Tao también es de muchos amigos, tiene un trabajo colaborativo impresionante. Ha trabajado con varios matemáticos destacados en sus investigaciones, comentando la colaboración en la comunidad matemática. Y por supuesto, ha tenido una influencia en la educación matemática. Tao ha abogado por la mejora de la educación matemática y la divulgación de las matemáticas a un público más amplio. Y qué mejor que próximamente tenerlo aquí en México en algún festival como lo es el Matt Rock's Best. Un honor sería para mí tener al gran Terence Tao en un evento de esta magnitud y que con los jóvenes, con el público que lo esté observando, comparta sus conocimientos en matemáticas que tanto ruido han hecho a lo largo de su vida. Y el siguiente paso para Terence Tao es el desarrollo de jóvenes talento. Ha supervisado a varios estudiantes talentosos que han seguido sus pasos en el mundo de las matemáticas. Muy al estilo de ser un gran sensei de las matemáticas. También tiene una pasión por el ajedrez. Además de las matemáticas, Tao también es un aguerrido del ajedrez y ha demostrado habilidades excepcionales en este juego. Su trabajo ha dejado una marca indeleble en la matemática moderna y ha inspirado a innumerables jóvenes matemáticos a seguir sus pasos. Recientemente, en septiembre de 2019, publica en Archive un resultado significativo que supone un avance en la resolución de la conjetura de Collatz. Si eres apasionado de la matemática o te gusta de alguna manera estar al tanto de lo que se hace en matemáticas, sabrás que la conjetura de Collatz es uno de los problemas del milenio. Terence Tao también es apasionado de estos problemas difíciles y está cerca de resolver esta conjetura. En 2019 ya tiene un resultado importante en ello y lo puedes consultar en Archive. Si has llegado hasta aquí, déjame darte las gracias, mandarte un fuerte abrazo. Si te gustó el video, dale pulgar arriba. Si están tus posibilidades, únete a los miembros del canal, suscríbete. Eso ayuda mucho a este proyecto y créeme que con ese granito de arena, ayudarás a que esta información valiosa llegue a todo el mundo. De mi parte ha sido todo, yo soy el profe John y nos vemos en el Mad Rocks Fest. ¡Gracias!